Bueno, seguimos acá con My Big Princess. Queremos conociendo a esta pequeña. Bueno, pequeña no es. Una figura intimidante de mira fijamente. Vale. Empieza a hablar si estás aquí por algo o te pierdes. Estoy trabajando. Pero no es nada agradable, la verdad. Soy el nuevo asistente de la princesa, me gustaría arreglar un accesorio. Buena broma, ahora piérdete. No, de verdad, lo soy. Dije que te pierdaste. Se levanta su martillo. Se escucha la campana. Si su posición cambia completamente con el sonido de la campana, inmediatamente se ve más relajada. Oh, parece que tenemos algo de tiempo. El nombre... Mi nombre es Blowing. Soy hielo. Blowing. No puedo organizar durante mis horas programadas, así que debes... Vale, lo siento por molestar. Las campanas suenan a las 12. Significa que tengo una hora de descanso. ¿Las escuelas... ¿Locuras esta táctica tuya fingiendo ser la asistente de la princesa para que puedas obtener un descuento o algo así? No estoy mintiendo. Realmente soy la asistente de la princesa. ¿Y? Bueno, me dijeron que eso significaba que podía retrasar mi pago. Lo sabía. Siempre alguna nueva estratagema para conseguir trabajo barato. Ahora piérdete. Mierda. Voy a tener que ir a buscar a Vini para aclarar esto. Como si las cosas no fueran suficientemente malas ya. Pues si no, es el asistente. ¿Qué debo les haces aquí, María Rolf? ¿La pala es la hija de Rolf? Sí, es la hija de Rolf. ¿Está diciendo la verdad sobre todo el asunto del asistente? Aparentemente. Es ese idiota flacucho del que te hablé ayer. Pensé que solo estabas inventando mierda. Entonces, papá. ¿Qué me compraste hoy? Bueno, te lograrás saber. Amorgesas de cangrejo. Tu favorito. Oh. Pero ahora nos preocupamos de ti, Ero. Él salta hacia adelante y me agarra por el cuello. Tengo algunas preguntas sobre aquí exactamente lo que estás haciendo aquí. Oye. Te lo he dicho incontables veces. Ella le deja de Rolf de mí. Y presiona su martillo contra su cara. No. Interrogar. Mi. Lientes. Ella lo deja. Pe-pero. Me iré entonces. Respira hondo y se calma. Gracias por la comida, papá. Bueno, por supuesto. Que tengas un lindo día. Tú también. Adiós, querida. Pablo suena tan agra saludable cuando habla con ella. Pero se asegura de mirarme mal antes de salir por la puerta. Vale. No tienes idea de la frecuencia con la que hace este interrogatorio. ¿En serio? No puede ser bueno para los negocios. Definitivamente no lo es. Pero creo que eso lo está haciendo demasiado protector. Todos los días me trae la cena. Deja la comida junto a la fragua. Le he dicho que no lo haga, pero sigo haciéndolo de todos modos. Entonces, ¿querías algo? ¿Unos retoques en un asesorio dorado o algo así? Sí. Ella quita la hoja de su yunque. Puso el corazón de oro frente a ella. ¿Ves que puedo hacer negar esto? Bueno, ¿qué se supone que es? ¿Algún tipo de cosita de bala bollada? No puedo convertirlo en algo. No sé cuál es su forma. El producto final. Podría ser que ella lo remolde a lo que yo quiera. Oye, le mencionó que quería que le hiciera uno de esos tapones. Sí, pero ¿qué tapón? Ah, el tapón. Realmente, supongo que es de forma de aspecto realmente diferente. Algo así como un cono, pero cual especie de mango en la parte inferior y una parte superior cónica. Tontería, estoy realmente explicando esto. Tienes que dibujarlo para mí. Tomas de papel y un poco de carbón. Tienes que dibujar donde haya espacio. Dibuja muy bien. Ya lo enseñó. Bueno, muestra lo que tienes y dibuja la cosa ya. Bien, ¿qué es eso? Algo ya es sombreado. Ja. Imagina. ¿Más sí? Round y por uno. ¿Qué más es eso? Una que se brota a mi lo riné un poco con el que la sonriente ¿Terminaste o qué? Ella me lo quita de las manos ¿Qué? ¿Es un hongo o qué? Le cayó en cuenta, otro maldito bootplug O no, ella sabe, estaba haciendo esos malditos tapones casi sin poder durante una semana, de todas las cosas que podrías hacerme hacer de ese maldito libro ¿No? Tres hambriento o algo así, guaf, tendencias, así que eso es lo que trajo a la princesa ¿Eh? No, yo no tengo más información, ella mira al oro por un momento, realmente de haberlo hecho si lo informó otra extraña cosa aplastada ¿Dijo algo más al respecto? No, ni siquiera estoy seguro de para qué es Seguramente, bueno te lo arreglaré, se supone que debo tomar descanso, por eso esto deberá ser rápido, el oro es bastante maleable y estos los tapones se han vuelto rutinarios Así que dejemos por aquí y vemos que nos en la siguiente, así que amigos, bye, bye. Adiós 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 Adiós